No sé qué tienes en tu dulce boquita Con tus ojitos que matan al milán Con tu sonrisa mi corazón se agita Desde el momento en que yo te supe amar En los jardines yo he visto unos claveles Con tus ojitos luego los comparé Y comprendiendo que tú eras muy bonita En el momento en que yo me acordé Música Aquí te dejo este ramo de flores Al que lo pongas al frente de tu altar Tú siempre has sido el amor de mis amores Y nunca, nunca, jamás te dejo olvidar Música Ya me despido, amor de mis amores Tal vez mañana te volveré a cantar Música No se te olvide de dejar estas flores Música 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 Música